¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Neshudo y estamos en París, en el aeropuerto de Orly. No había podido grabar, pero hice escala 6 horas en Madrid. Horrible, fueron 2 horas de vuelo y ahorita me voy a pedir un UberX. Espérenme, déjenme les enseño. Les voy a documentar qué es lo que va a pasar en mi viaje. Ya no pude grabar más cosas porque... Ah, me di cuenta que no tenía pila la cámara, entonces... Fue una mala... Fue una mala idea, vean. Hay una nueva modalidad, bueno, no nueva, pero aquí se llama UberPool, así, tal cual. Que compartes la tarifa con más personas, entonces... ¿Qué les parece si ponemos un UberPool a ver qué tal está este servicio? ¿Qué onda? Ya no les pude seguir grabando en el aeropuerto, pero ya llegué. Vamos hacia San Germain. Ahí está mi hermana, la que le da pena que haga videos. Saluda. ¿Te da pena que haga videos? Claro que sí. Sí, yo le da pena que me grabes. Sí, ok, no voy a grabar a las otras dos que también les da pena. Pero bueno, vamos al metro porque vamos a ir a San Germain. A un lugar muy bueno que se llama El Entrecote. Ahí está el metro. Y, este... Pues ya les iré diciendo qué tal nos va. Es un lugar muy bueno donde puedes comer, cenar. Es un menú muy rico y no es muy caro. Está en San Germain. Que, por cierto, es donde fue el París San Germain. Dato curioso. Pues vamos. ¡No! Ya no alcanzé a grabar el Gap. Pero vean cómo en el metro hay Forever 21. Hay tiendas. Diferente, diferente. Está... Hay Pandora. Hay Kiko. Hay Kiko. Sí, es... Es diferente aquí el asunto, pero está interesante. Y nosotros vamos a la línea M. Vayamos a la M. Bueno, ahora sí. Vamos subiendo. Y vamos hacia San Germain. Lo que sí es que siempre grabo así cuando estoy en lugares muy llenos. Porque luego a la gente no le gusta que la graben. Entonces, grabo hacia abajo. Se pueden ofender, se pueden ofender. Vean, como les decía, estamos en San Germain. Que es el barrio donde les decía que juega el París San Germain. No sé si se llame barrio o localidad. Eso quiere decir que significa salir. Vayamos. Pues bueno, ya estamos en San Germain. Y si no mal no recuerdo, esa catedral era de las más viejas o era toda de oro. No, no. ¿Te acuerdas si era de las más viejas o era de oro? No, se unió la de las más viejas. Creo que era de las más viejas en París. Y vamos para allá. Al Entre Cotes. Y solo alguien nos lo dijo. Yo también te acuerdo que no lo hiciera. Ya llegamos al Entre Cotes. Ahí les va. Ah, vean, ahí está el Bel Ami. Ahí nos llegamos a quedar alguna vez. En el Bel Ami. Ah, y ahí está el Entre Cotes. Vean, ahí va. Estamos acercando un poco a poco. París, les iré dando datos curiosos. Y pues luego ya nos haremos una vuelta por la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. La tumba del soldado desconocido. Ahí está. Quiero ir a las catacumbas, a ver si puedo ir y les documento. Vean. Ya estamos en el Entre Cotes. Lugar clásico y me estoy comiendo una ensalada. Bueno, es que no hay otra cosa. Te traen ensalada, te traen carne y te traen un postre. Papas. Muy bueno. Ahorita les voy a enseñar, vean, mi ensalada. Y pues, bueno, les iré grabando lo que traen de comer aquí. Muy bueno. Vean, ya sirvieron el segundo plato. ¿Quieren salir en el video diciéndose que está bueno? Ok, a ver, ¿les gusta? Buenísimo. Buenísimo, lo recomiendan. Totalmente. Ampliamente. Ampliamente. Muy bien. Pues, ya escucharon. Te voy a tomar un postre. No, está muy bueno, está muy bueno. Les voy a ir diciendo qué tal es. Es carne, como con una salsa especial y papas a la francesa. No hay menos, o sea, además bien es menú. Te lo traen a la vez y te lo comes. Pero está muy bueno. Pues, bueno, comé. Ok, este, ya vamos de regreso. ¿Les gustó la comida? Sí, chiquito. Sí, está bastante buena. Y otra vez, vamos al metro. Ve bastante creepy la catedral por atrás. Y otra vez nos vamos a ir en metro. Ah, de regreso al hotel para ir en la noche a un hotel que se llama McQueen. Vean. Pero, no sé si sean... Bueno, vamos rumbo al hotel. Creo que no estamos perdidos. Creo saber dónde estamos. Y esa iglesia está muy cool. Sí, vamos bien. Es como una especie de catedral. Y tampoco sé que sea eso, pero también está muy cool. Y tampoco sé dónde estamos, pero solo sé que nuestro hotel se llama... Victoire Opera. ¿Cómo? Victoire Opera. Victoire Opera, creo. Y no sé, está muy cool. No manches, esa iglesia está demasiado cool. Creo que está hasta más grande que Notre Dame. Creo, ¿no? Sí. Pues Notre Dame no está tan grande, ¿no? Nada más que Notre Dame es como más cuadradín. Sí, es más. Mañana iremos a Notre Dame y se las enseñaré. De hecho, Notre Dame está muy cerca de aquí. Ah, mira, ¿qué dice? No, no dice esto. Yagdan. Ya aprendí que se dice Yagdan. Y me voy a venir a mojar con esa lindita japonesa. Sí, pero sí está súper cool esto, porque ahorita no sale tanto. Pues bueno, amigos, no les había podido enseñar el cuarto. Les voy a enseñar muy rápido, darnos para que lo conozcan. Aquí está mi súper baño. Ya está todo mojado porque me metí a bañar hace rato. ¿Qué onda? Vean el tremendo grano que me está saliendo. Vean eso, a ver si lo pueden ver ahí, a ver si se alcanza a ver. Acá, ¡pum! ¡Pum! Enorme, enorme. Me va... Viene pesado con todo ese grano. Pero bueno, este es el baño. Este, está medio creepy. No les voy a mentir. ¡Pum! Adiós. Hay que, hay que, hay que, hay que ahorrar energía. Vean, no sé si me alcanza a ver bien siquiera. Mi compu. Como no traje más que un adaptador, pues la dejé cargando. O sea, para cargar mi celular y mi Apple Watch. Los conecté a mi compu y así aprovecho la energía de dos maneras. Vamos a prender la luz para que no esté tan creepy. Y, este, mi cama está hecha un desastre porque llegué a echarme una power nap, una super siesta antes de, pues de salir, ¿no? Eh, llegué ya un poco noche, entonces, a las 7. De hecho, ahorita son las 11.73 y quiero que vean el cielo. Bueno, no, ya anocheció. Pero aquí anochece como a las 9 y vean. Estoy como en una calle. Vean, les voy a abrir el balcón. Lo único malo es que como aquí se ve que termina como a las 4, 5, 6 de la mañana. Es que como mi cuarto da a la calle, pues, no tanto la privacidad, pero el ruido, caray. Ah, y me pusieron otra cama. Pensaron que venía con más personas, entonces tengo, pues, cama y media para mí solo. O sea, nada, me acuesto y, pues, no sé, si giro, caigo en otra cama. Y vámonos al antropea. Vamos a ir a uno que se llama Queen. Llegué a ir alguna vez, tuve una mala experiencia. Espero que esta vez no la tenga porque fui a una noche en la cual no debía ir. Pero bueno, vámonos al Queen.